Buenos días, mi nombre es Daniel Salamanca y estoy acá con mi compañera Sara Valentina Castaneda Murillo, soy del grado 11b, igual que mi compañero En el presente año 2017, para la clase de español de Pilar López Vamos a realizar el conversatorio sobre la obra literaria Cuentos Chinos de Andrés Oppenheim Esta obra nos cuenta como el panorama que está sucediendo a nivel mundial en todos los países Bueno, vamos a empezar también con una pequeña introducción más o menos de qué trata el libro Y vamos a ir sacando unas conclusiones mediante qué vamos pensando, ¿te parece Daniel? Sí, vamos Listo Como principal, quiero saber, tú qué entendiste de la obra literaria, o sea, qué enseñanza te pudo dejar Bueno, esta obra literaria, Cuentos Chinos de Andrés Oppenheim Nos narra básicamente como los cuentos chinos que nos cuenta el mundo, los políticos Y pues como la pobreza, la falta de interés por los políticos Bueno, pienso yo sobre el libro, bueno, más tarde también daré como mi opinión exacta sobre la obra literaria Pero también pienso que, pues como dice Daniel, el gobierno y más que todo algunos estados que tienen como ciertas políticas Distintas a las de nuestro país, suelen como decir ciertas mentiras o algún tipo como de cáscaras Las cuales nos hacen entender que algunos países son de más nivel que otros o otra cosa También como nos relata el capítulo 1, se dice que supuestamente se tiene que ir hasta el centro de la tierra O en los países asiáticos, para saber cómo o comparar, tal vez porque los países de América Latina Son más pobres que los países asiáticos o que los países europeos ¿Tú qué piensas de eso? ¿Piensas que tal vez Colombia se incluye en eso? Sí, yo creo que Colombia, por la cantidad de corrupción más básicamente Yo creo que Colombia es un país que no ha podido desarrollarse a base de que no, o sea, como que quiere mejorar su industria Pero no se concentra en los pobres, que yo creo que es lo que más importa Pues que primero deberíamos dedicarnos a, pues a reducir la pobreza en el país Bueno, yo también le di un artículo, te quería compartir, sobre la pobreza en Colombia Y algunos países de América Latina que suelen ser muy pobres Pero me enfoqué en que no solo son como tal el país, sino ciertos sectores de este país Pero principalmente la pobreza que conlleva, o sea, ¿qué conlleva la pobreza? Quiero decir, no creo que un país sea pobre únicamente por su tipo de, o sea, por su gobierno No por la corrupción, sino pienso que también el mismo país puede aportar diferentes enseñanzas Con las cuales, digamos, el país mismo puede avanzar o puede ir concluyendo Por ejemplo, no sé, podemos darnos cuenta que Rusia es como una capital O bueno, un país muy 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 importante en el mundo Ya que produce relojes, los mejores relojes del mundo Pero también me dio un artículo especial que decía que la gente de Rusia se destaca por ser cero perezosa ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿tú crees que los colombianos también tenemos que ver un poco con la pereza Lo cual nos lleva a la pobreza? Pues de lo que yo investigué acerca de los países latinoamericanos Pues será que a ellos les falta como ese nivel de competitividad Que no tienen, si no tienen la necesidad de estar compitiendo Y la falta de eso pues les hace que no se esfuercen Les falta disciplina y compromiso Bueno, concluyendo esta parte Pues quería dar como que esa era más o menos lo que yo pensaba Sobre la pobreza más que todo pues enfocada en Colombia Yo sé que los colombianos no es que seamos como tan perezosos Pero sí en algunas partes, algunos ciertos colombianos Si tenemos como esa fallita Que nos tiene como que ahí dándole y dándole Por eso ciertos trabajos algunos colombianos no son como muy bien aceptados tal vez Pero pienso que pues no somos el único país de América Latina Que está cumpliendo con esa pereza Lo cual va a ser llevar algunas veces a la pobreza Bueno, también quiero pasar al capítulo 1 del libro Cuentos chinos Lo cual nos relata por su nombre O sea, nos destaca mucho el país de China Yo quería preguntarte como ¿Tú qué piensas tal vez? O sea, ¿qué tiene China? Que no tengamos nosotros Yo creo que en parte no tienen nada Incluso acá Latinoamérica es mucho más rica en recursos que China Pues acá en Colombia tenemos una diversidad cultural También una diversidad que nos pueda ayudar Básicamente, fácilmente podríamos llegar a ser una gran potencia Incluso más que China que tiene menos recursos naturales Listo ¿Tienes alguna pregunta con respecto al tema? Bueno, yo te quería preguntar ¿Qué piensas de la parte de los capitalistas comunistas? Sí, claro Yo creo que eso también influye Sí, claro Yo pienso que obviamente influye la parte de capitalistas y comunistas Pero pienso que muchas, muchos lugares del mundo Han sido destacados sin tener que ser necesariamente O sea, sin tener que tener como tal marcado uno de los dos También pienso que es muy importante como la parte en que se gobierna este país Ya que, digamos, no solo depende como Nosotros somos comunistas o nosotros tal vez somos capitalistas Sino como que nos enfocamos en un mismo objetivo Que es pues llegar a crecer, no sé, evolucionar en cierta parte Que digamos es una de las cosas que nos relata el capítulo 1 y 2 Que es que dice textualmente La pobreza en el mundo continúa a niveles intolerables Acá en los últimos años menos América Latina O sea, esto me hace creer que tal vez nosotros somos un país que necesita revolucionar O necesita como un poco, o sea, cosas diferentes, cosas extrañas Cosas que haga destacar el país También pienso que, o sea, los latinoamericanos No podemos ser comparados como tal con los países asiáticos Porque pues obviamente Latinoamérica no ha sido tan subdesarrollada Bueno, somos subdesarrollados Pero no hemos tenido tal vez los recursos o las capacidades Para ser como un poco más desarrollados de lo que es China Que pues de allí vienen las empresas de tecnología, de autos y distintas cosas ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué pienso de eso? Sí Bueno, aparte de lo que te está diciendo Edo, capitalistas y comunistas Pues yo creo que ya que no interesa que el país sea o capitalista o comunista o socialista Yo creo que aparte de eso el país se vuelve potencia Desde que su gobierno sepa llevar la pobreza, combatirla Y puedes poder reducirla a base de nuevas relaciones internacionales con los demás países Bueno, yo pienso, no sé si tal vez, o sea, que te haya como llamado la atención del libro Personalmente a mí me gustó bastante la parte en la que dice que, digamos, China, India, Taiwán, Singapur, Vietnam Son países que son listos, como más desarrollados Pero, o sea, destaca mucho que han tenido sus propias ideas O sea, es un país que no se ha tenido que, digamos, copiar de ciertas... Digamos, nosotros no tenemos... Nosotros siempre tenemos que llevar como un modelo a seguir Ejemplo, lo que se dice ahora en los tabús o las ciertas modas Digamos que tal telo, tal textil está de moda Entonces ahora vamos a impactar, entonces vamos a comprarles a otros países Para que nos dé esa misma moda y la sigamos como en un tipo de cadena Pero pienso que, digamos, los países como China tienen sus propias modas Y pues pueden producir sus textiles o tal vez pues los pueden traer Pero prácticamente se están beneficiando Entonces pienso que al tener sus propias ideas como que hacen más por ellos mismos Y pues nosotros al copiarnos de las ideas O sea, o se las estamos robando O aparte de que se las estamos robando Como que no estamos progresando Frente a esto yo te quería preguntar ¿Cómo te parece o qué estrategia deberíamos seguir nosotros los colombianos Para poder avanzar en la... Bueno, yo pienso que Colombia podría avanzar Si tuviera como una mente un poco más abierta O sea, pienso que colombianos tenemos, o sea, somos muy pilos Tenemos la creatividad muy atenta Y con esto, o sea, podemos llegar a progresar Yo pienso que esa creatividad no se tiene que quedar O sea, quieta así solamente en una Sino esta creatividad puede ir como aumentando Aumentando, aumentando Y pienso que eso da nuevas ideas Y pues la verdad me gusta mucho Porque digamos, también relata O sea, el libro de cuentos chinos También, o sea, se hace la idea O toma el país de China Porque es un país muy creativo O sea, tiene cosas muy nuevas Cosas que a su peso llegan a ser grandes Entonces, para, o sea, para el mundo Porque digamos, celulares, tecnologías Carros, tablets Cosas que también hasta están ayudando al medio ambiente Entonces, lo que dice el autor del libro Es que también no podemos comparar Ciertos países que como que no están contribuyendo Sino solo se están beneficiando Eso tampoco como que, o sea, eso beneficia al país Pero tampoco hace como gran cosa ¿Tú qué crees? Frente a esto, yo quería poner el ejemplo De lo que está pasando en Venezuela Sí Que, ¿por qué está decayendo? Yo pienso que es por lo que el mundo de allá Los políticos se dedican es básicamente Solo a una cosa que es el petróleo Entonces se dedican a explotar su petróleo Pero ¿qué pasa? Que en un futuro cuando el petróleo pues baje Pues el país también va a decaer y va a caer en pobreza Listo Quiero resaltar una parte textual también del libro de cuentos chinos Es más hacia el país de Brasil Que de Argentina Que dice como, o sea, hacia América Latina no, obviamente Dice Argentina había suspendido los pagos de su deuda externa De 141 mil millones de dólares en diciembre del 2001 Y no tenía mucho sentido salir a vender afuera de un país Que acaba de protagonizar el mayor default de la historia financiera mundial Y que todavía no había logrado llegar a un acuerdo con sus acreedores ¿Qué pienso con respecto a eso? O sea, pienso que Argentina O sea, al igual que muchos países en América Latina También tenía muchas oportunidades Pero, o sea, ¿tú por qué crees que no lo aprovechan? O sea, tal vez ¿qué pasa con Argentina? O bueno, si tú me quisieras dar el ejemplo con Colombia No, yo creo que en general todos los países lo que pasa es eso Que es la negativa de no dejarse ayudar de los demás Y como ponerse a pelear o, sí O sea, se ponen dificultades que no dejan que hayan relaciones internacionales Listo También vamos a enfocarnos más hacia otro lugar del mundo Que en el capítulo 3 se puede evidenciar que el nombre se llama Milagro Irlandés Bueno, en este capítulo se dice que Dublín, que es la capital de Irlanda Dice Los irlandeses siempre tuvieron fama de ser bebedores Empremidos, poetas, músicos, tartamudos y admiradores de la bohemia de los grandes de Irlanda Se dieron en las artes, letras y en la equitación Pero ahora se ha convertido en uno de los países más ricos en el mundo apenas en 12 años Lo que más ha sido escogido, lo que ha sido, el que ha sido escogido como el mejor país del mundo para vivir ¿Qué piensas de eso? Pues yo creo que es básicamente como ese acojo Es como cuando uno llega a una casa desconocida Entonces uno llega y la persona te va a invitar, no sé, a una taza de café Entonces tú te sientes a gusto y te quedas ahí En cambio, ¿qué pasa en otros países? Que tú llegas y de pronto no te ofrecen lo que tú quieras Entonces tú empiezas a marcharte y ahí a buscar otro mejor lugar Y yo creo que es eso Bueno, como podemos ver, nos encontramos con el señor Carlos Bueno, señor Carlos ¿Usted por qué piensa que los países de América Latina suelen ser menos desarrollados o más pobres que los países europeos? Los europeos tienen más historia en industrialización, en desarrollo tecnológico Y eso pues les lleva a la ventaja a los países latinoamericanos Ahora con respecto a esto, ¿usted en qué país europeo desearía a usted ir? En Alemania Alemania ¿Por qué? Porque es un país más industrializado, mucho más organizado, con mejor cultura Y más enfocado hacia las personas y hacia la industria que fomenta el desarrollo de las personas y la economía Muchas gracias Muchas gracias Bueno, ahora nos encontramos en la segunda parte de este conversatorio Vamos a aplicar todas las preguntas, las cuestiones, nuestras opiniones Y también vamos a ver como un poco del escritor También vamos a hablar como nosotros, ¿qué pensamos de la obra literaria con tus chinos? Y más o menos, ¿qué enseñanza nos puede dejar o qué se sacó, te parece? Sí Listo Quiero resaltar que en el capítulo 4, 5 y 6 nos enfocamos más hacia las partes electorales Entonces también quería, o sea, resaltar o hacerte una pregunta Como qué concepto o tú qué piensas O sea, ¿tú piensas que las elecciones electorales en los países latinoamericanos afectan la evolución? Yo creo que sí, eso es una parte muy fundamental Ya que se define ahí como cuál va a ser el siguiente gobernante Y qué beneficios podría traerle al país, pues este gobernante Listo, y tú tal vez, o sea, ¿tú qué piensas que debía ser un presidente con un país que no es desarrollado? Yo creería que lo principal y fundamental sería enfocarse en las personas de bajos recursos Sí Para poder impulsarlos, poner más industrias y más tecnología al país Listo, quería como resaltar un pedazo del libro que se me hace muy llamativo No sé si tú recuerdas este pedazo Que dice que, o sea, en pocas palabras relativamente Los países latinoamericanos como México, sobre todo, avanzan como, o sea, su evolución avanza a un kilómetro por hora Mientras que en los países China, India y otras potencias mundiales avanzan a 100 kilómetros por hora O sea, ¿tú piensas que este mismo avance tiene que ver con que sea europeo, asiático, sea de cualquier lugar? ¿O tú piensas que, pues, obviamente nosotros los latinoamericanos también tenemos la oportunidad de avanzar a esos 100 kilómetros? No, yo creo que es obvio que en cualquier lugar se puede avanzar a una velocidad rápida Entonces, yo creería que Colombia podría evolucionar muy rápido Porque tiene muchos recursos y otros países no tienen Entonces, yo creo que ya que sean los países europeos que los únicos que evolucionan No, yo creo que cualquier país podría evolucionar También tenía como acá una duda O bueno, como resaltar ese pedazo Que nos enfocamos, pues, en China El libro se enfoca prácticamente en China y en algunos países europeos Pero, pues, este autor se hace referencias al país de China y los países asiáticos En una parte decía que Beijing era muy reconocido por sus empresas, sus industrias Y decía que hasta los edificios más altos del mundo van a ser construidos Decía que para el 2020 esta iba a ser como el país que más había sido desarrollado O sea, que más dinero tendría, más industrias, más estudiantes extranjeros O sea, que todo el mundo iba a desear hablar su idioma Vivir en este país, o sea, vivir en cualquier ciudad de China ¿Tú qué piensas de eso? O sea, tal vez dirías como, sí, es verdad Yo pienso que en unos años China podría evolucionar más de lo que ya está O tendría menos población, más población O tal vez nosotros para el año 2020 Hayamos podido abrir un poco más nuestra cabeza, nuestra imaginación Y saber que tenemos las mismas oportunidades que los países asiáticos Sí, yo creo que todo esto depende de que el país no se enfoque en una sola cosa Sino que vea grandes rasgos Rasgos Y el futuro, no sé tú qué pienses de esto Que parezca también Sí, obvio Yo pienso que un país tiene que mirar O sea, como en unas películas de niños Que solíamos ver Decía que el primer paso era caminar hacia el futuro Entonces pienso que esta frase caminar hacia el futuro Es como va más allá Como de dar ideas, dar opciones Tener dinero, tener empresas Sino que estamos viendo más allá de lo que se está viviendo ahorita Entonces yo digo, ejemplo Yo tengo una empresa Mis telas están mal O hago muebles Mis muebles están mal Yo qué puedo hacer o qué puedo aportar Para que en un futuro tal vez mis telas sean mejores Desde dónde pueda traerlas Hacia dónde pueda exportar mis muebles Qué valor les voy a dar Como que todo eso va influyendo Y va haciendo como un paso más hacia el futuro Ahora, haciendo este mismo tema Te voy a preguntar ¿Qué piensas de las relaciones internacionales? Si estas de verdad son tan importantes O si un país podría salir adelante Solo teniendo un buen producto No, yo pienso que O sea, es algo extremadamente importante Porque todo eso es lo que hace crecer Entonces, ejemplo Que mi país tiene exportaciones Muchas exportaciones O sea, va a haber un beneficio Que es prácticamente lo que tiene China O sea, China exporta muchos productos Sea tecnología, sea textil Sea lo que sea Como que ellos hacen más allá Que muchos países O sea, que muchos otros países Que pues principalmente como Colombia Latinoamericanos Que pues, qué cosas de la vida Pero pienso que digamos Obviamente sí es muy importante Porque así como uno exporta y gana Pues si empiezan a importar uno pierde también, ¿no? Entonces empieza a haber como un déficit En el cual no va a convenir ese mismo país Y digamos a Colombia Que suele pasar Con telas Con productos Entonces pues Nos vamos a quedar en las mismas ¿No? Correcto Bueno Pero no hemos hablado De algo muy importante Y es como Aparte de la posición del autor En la obra literaria ¿Tú qué sabes de Andrés Oppenheimer? De Andrés Oppenheimer Bueno Él Yo sé que Para escribir Escribir este libro Él realizó Un viaje Que fue entre varios países europeos Desarrollados Y entre Los países Que son pobres Acá en Latinoamérica O en Sudáfrica O sea Y pues acerca del autor Que sé yo Bueno Él es Un Periodista Que nació En Buenos Aires Argentina En 1951 Y pues Es un Conductor Periodista Político Es comunista Y tiene su propio Programa En Nueva York Estados Unidos Donde Él vive Bueno También se me hace Curioso Y gracioso Que Estoy viviendo en Nueva York Como Conociendo tantas culturas Mejores De lo que puede ser Nueva York De hecho En el libro Lo relato En ciertas entrevistas Que se le ha hecho A este autor De este libro Él ha expresado Su sentimiento En contra De los Estados Unidos Sí Se podría decir Pero también O sea Como que lo quiere No lo quiere No tenemos ni idea Pero pues pienso Que él mismo decía Que Los países Como No sé Son Bueno Muchos países europeos Como Alemania Son comparados Con Estados Unidos Y mil veces Van a ganar Por los países europeos Entonces no ¿Tú por qué crees Que este hombre Decide realizar su vida Su profesión En los Estados Unidos? Yo pienso Que es más Por la parte política Que Él se adaptó Fácilmente A este país Gracias a que Allá Hay un gran Comunismo Que le permite Dar su propia Opinión De lo que Él piensa Bueno Ahora Vamos a pasar Hacia la parte De las conclusiones Las opiniones Personales No sé si Puedas comenzar Bueno ¿Qué fue lo que El libro Más Me impactó Como lo que Más me gustó? Pues Yo pienso Que Es básicamente Eso que De lo que Nos habla El libro Que básicamente Toda Nos cuentan Como de esos Cuentos chinos Que siempre Nos cuentan Que nos dicen Que No Colombia Esta es un país En vía de desarrollo Y dice Uno se pone A mirar Y pues Ve que No Que está ahí Estancado En un punto Como que no Da ni para arriba Ni para abajo Sí Y entonces Esa es mi principal Conclusión Como que Nos dicen Unos cuentos Chinos Que no son Ciertos Sí Listo Yo quiero resaltar Aparte pues De mi opinión Que la verdad Que me gustó Mucho el libro Personalmente Acá Viviendo Este conversatorio Siempre he querido Como Realizar Mis estudios Una parte De mis estudios O tal vez Una parte De mi vida Tenerla en China En Hong Kong Principalmente Porque me encanta Pienso que tiene Todo lo que necesito Cultura Sí Obviamente La gente Es como algo pesada El trabajo Es algo pesado Pero digamos Es algo que A los colombianos Nos da duro Pero pues Uno se acostumbra También Me gustó Bastante el libro Por la forma Más O sea Más que como fue escrito Más que la historia Como la forma En que Andrés Se expresa Al dar su opinión De todos estos países Y como Da a conocer Su idea De que En los países Latinoamericanos Podríamos tal vez Avanzar No un poco más Sino mucho más O sea Que como decía Como decías tú No tenemos que quedarnos Solamente en un punto Ahí que Que no Entonces nosotros Fabricamos tales cosas Pero estas cosas Somos incapaces No Sino que tal vez Los países Latinoamericanos Podríamos avanzar Un poco más Como decimos En este conversatorio Y como lo dice En el libro O sea Mirar un poco más Hacia el futuro Que vendrá Que será Y pienso que pues Hacia lo hace Pero pues Como también Opiniones de las personas Dicen por ahí Que es un país Que puede O sea China Es un país Que puede ser Muy desarrollado Muy perfecto Pero pues La perfección No llega Para tanto O sea Llega hasta un punto En el cual China va a quedar Sin poder Desarrollar más O sea Sin tal vez Recursos Y ahí es donde Va a tener que Acudir a Latinoamérica Entonces pues Ese es como Mi punto de vista No sé si quieras Aportar alguna Otra cosa Pues yo creo Que ya Lo más importante Nos queda claro Pues es Que uno no Debe Dejarse creer Tampoco De lo que Se habla En las noticias De todo Sino que Uno debe Ser independiente Y realizar Sus propias ideas Y pues salir adelante Listo Gracias Daniel Por el conversatorio Creo que Fue algo muy bueno Con lo cual Pues pudimos Como Saber la idea Del escritor Ante esta obra literaria Y pues Espero que Este conversatorio Les haya servido Como para Más para entenderlo Para escucharlo Y nada más Sino como para Abrir los ojos De que Tal vez puede Que Las personas Que estén viendo Esto pues Vivan en un país De Latinoamérica Que pues es como Lo más probable Entonces pues Como para abrir Los ojos De los nuevos Mileniales Que somos Como la nueva generación Y pues a ver Que tenemos Todos los recursos Todas las posibilidades Y pues ya También lo que se decía Al principio Del video O sea Que La pereza También la pobreza Entonces pues No podemos seguir Con esa misma cadena Entonces pues Muchas gracias Por haber visto Este video Y Espero que Les haya gustado Gracias Gracias ¡Gracias!